Yo le pregunto a usted, José, si ya la conoció así, si traía una historia, si traía varios intentos de suicidio, ¿por qué a usted no se le ocurrió...? Pues, debe tener algún problema de depresión, debe... ¡Ojo! Nada tiene que ver con locura. ¡Ojo! La depresión sí se trata, por supuesto que no es mortal, ¿ok? Muy importante. Sí se trata, pero es muy común, sobre todo hoy en día, en tiempos de pandemia, Dios mío, la cantidad de suicidios que se dieron precisamente... Es mortal si no se trata. Claro. O sea, la cantidad de suicidios que se dieron por depresiones severas, que no fueron atacadas, y que no las cura precisamente una plática entre amigas, que ya es algo mucho más serio, y que puede haber un desbalance químico, inclusive, que tiene que ser tratado. ¿Cierto? ¿Por qué no lo hizo, don José? De hecho, tuvo muchos intentos de suicidio. ¿Y qué hizo usted? O sea, ¿en algún momento se le ocurrió llevarla...? Conveniendo de rata. No, ni diga, yo no quiero ni entrar en detalles. Dios que era el doctor, y todos mis hijos se pusieron tristes, nerviosos, depresión. Luego también les causó daño psicológico también a los niños. ¿Por qué? Por el comportamiento que tiene, que siempre está con su depresión. Eso le pasó desde que falleció su mamá. O sea, tenía la depresión, pero quedó más... Hace tres años. ¿Desde entonces, tú crees que se recrudeció estos intentos o esta tristeza que tú sientes? No, o sea, esto de la tristeza la traigo desde hace muchos años, pero siento que... ¿Cuántos recuerdas? ¿Cuántos años recuerdas? Pues creo que desde los 16 años fue cuando más empezó la depresión. Y cuando mi mamá falleció, siento que explotó algo dentro de mí, que no puedo dejar de llorar, no puedo dejar de sentirme culpable. No sé, cuando mi mamá falleció, estaba enferma, yo le pedí perdón. No sé, sentí la necesidad de pedirle perdón por no ser la hija que ella quería. ¿Ella te pidió perdón a ti? ¿Eso te duele? Sí, porque he hecho y habló con todos sus hijos, menos conmigo. Siempre me hizo a un lado. ¿Tú ya la perdonaste? No. No, y yo no puedo perdonarme yo porque siento que yo la dejé morir. No, tú no puedes, tú debes perdonarte, porque tú no eres la culpable de absolutamente nada de lo que sucedió contigo desde que tienes siete años de edad. Y eso te lo tiene que decir un especialista, te lo tiene que decir un médico. Y te tienen ya que medicar, mujer. Y de eso nos vamos a encargar nosotros si tú nos dejas hacerlo. Si no nos permites hacerlo, no nos podemos meter contigo. Ni nos podemos meter en tu vida ni en absolutamente nada. Pero te pregunto, Dulce, ¿no será que lo que traes atrapado y lo que sentiste cuando tu mamá trascendió fue una liberación que no sabes explicar o no te atreves a decir y tú la has transformado en dolor y en culpa? Posiblemente, pero... Porque, perdón, mi vida, si a mí alguien me está amenazando constantemente y durante toda mi vida solamente he recibido maltratos de parte de esa persona y en algún momento Dios, el universo, en quien tú creas, me la quita del camino, yo voy a decir, uff, gracias, Dios mío, justicia divina. ¿Es un niño psicológico de la infancia? Ya, también que su padrastro, no, abusó de ella. Sí, pero usted, ¿qué hizo, José? Pues yo la ayudé en muchas formas, yo la casele de todo. ¿La llevó al médico? Siempre se trató de suicidar. ¿La llevó al médico? Este, de todo, de todas las maneras, yo hice todas las formas. ¿Cuáles? ¿La llevó al médico? ¿A qué médico la llevó? Nunca me llevaste, al médico. ¿A qué hospital la llevó? No, porque yo solamente lo que se platicaba con ella que fuera una persona mayor. Pero usted, a ver, a ver. Yo me la pasaba trabajando y también me quedaba con el pendiente de que le fuera a pasar algo a mi familia, como es muy depresiva. Don José, pero es que así se pudo haber quedado con el pendiente y mucha gente se puede quedar con el pendiente, pero no es lo correcto. Le voy a poner un ejemplo. ¿Quién es usted para platicar con ella nada más y dejar así las cosas a cabo? Es como, por ejemplo, yo soy coach de vida. Estudié la carrera, pero no estudié la carrera de Irene. Yo no soy psicóloga, yo no soy psicoanalista, yo no doy terapia. O sea, no la estudié para eso. Y tampoco Irene tiene la capacidad de un psiquiatra, porque no medica, porque ella no está autorizada para extender una receta. O sea, hay muchos escalafones en la vida que tienen que ser respetados. Y yo creo que sí tenemos que aprender de este tipo de historias. Y no sabes cómo te agradecemos, Dulce, profundamente el que hayas venido, el conocer tu historia, el aprender de ti, porque es lo que hacemos aquí. Sí, aprendemos de las historias. Y obviamente extendemos nuestra red inmediatamente para poder ayudarlos, para poder rescatarlos si nos dejan hacerlo. ¿Ok? Pero, José, o sea, ¿cómo es que pudo usted...? Ella descuidó sus hijos, su casa, su persona. José, lo que ha pasado con Dulce es un milagro. Lo que ella ha logrado sola es un milagro. Es para que esta señora ni siquiera estuviera sentada ahí. Yo no sé, de verdad, te voy a decir la única razón que a mí se me ocurre ahorita decirte por la cual estás sentada en esa silla y por la cual sigues respirando. Porque al final de todo, de verdad, amas la vida. Y al final de todo, en tu, a lo mejor, inconsciencia, si tú quieres llamarle de alguna forma, encuentras todavía muchos motivos para seguir respirando, mujer. Sí, de hecho... Porque 24 años de depresión, perdón. Siempre le dejó la responsabilidad a mi hija. ¿Perdón? A mi hija Guadalupe siempre le dejó la responsabilidad de estar cuidando a los niños. ¿Y usted dónde andaba? Yo trabajando. Y siempre, lo bueno, mi hija Guadalupe se ha hecho responsable de ello siempre. Usted siempre fue un señor respetuoso, amoroso, no solamente se dedicaba... Sí, yo le apoyé todos los sentidos. ¿En qué sentido? Económicamente. No, económicamente no es todo, señor. No, no me apoyaba. O sea, moralmente... A mí, moralmente. Sí. Pregúntale cómo me obligaba cuando quería tener relaciones conmigo. Pregúntaselo tú. A ver, me lo platica después de la pausa comercial. Voy a una recomendación y ya me dirá usted. Porque a una mujer, ni a un hombre, a ningún ser humano, se le obliga a sostener relaciones sexuales. Eso ya está tipificado como un abuso sexual. Ojo, estemos casados o no estemos casados.